¿Cuál es el recorrido que se ha hecho hoy y precisamente empezó desde informática, derecho, el deli y otros lugares? Bueno, yo creo que esta semana la planificación de quienes hablan, los técnicos y todo el personal operativo va a ser extra oficina. Vamos a estar en los patios, en los baños, adecentando los lugares donde vamos a poner los servicios como bares, las copiadoras. Es decir, que todo esté a punto para que el 4 que se inicie en las clases tengamos la posibilidad de que los estudiantes estén en aulas totalmente equipadas, con buena ventilación. También que los estudiantes tengan las áreas de alimentación y servicios de copiadora. Todo va a estar listo para el día lunes 4 en ese regreso paulatino, porque hay facultades que tal vez no citen el 4 sino el 11. Es decir, que pueden convocar a los estudiantes, explicarles cómo va a ser la metodología y de esta forma vamos en el retorno paulatino a la normalidad.